Cortes Superior de Justicia y sedes del Poder Judicial en Arequipa implementarán medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Luego de la fumigación realizada este lunes, colocarán abastecedores de agua y jabón líquido para trabajadores y litigantes. Entonces, estas medidas generales, entre otros, es por ejemplo de que se va a entrar todo el personal y el público solo por el lado del siglo XX. Ya, y ahí se van a instalar 17 grifos de agua, digamos, con surtidores automáticos, con jabón líquido, con papeles, toallas para poder secarse al final, digamos, para que obligatoriamente los que ingresen tienen que lavarse. Son 50 medidas las que por decisión de la presidencia se ejecutarán para enfrentar la pandemia del coronavirus. Entre otras de sus acciones, está el reducir al mínimo el contacto entre trabajadores y el público. Entonces vamos a tratar de que buscar, que se atiendan por teléfono, por internet se atiendan, digamos, las consultas y todo ello, ¿no? Eso es, digamos, dentro de términos, digamos, generales, porque también para específicos estamos hablando de mascarillas, por ejemplo, para los que demese partes, ¿no? Por ejemplo, digamos, así no lo tengan, pero ellos están en un contacto directo, ¿no? Se está elevando, digamos, inclusive la altura de los vidrios para que no puedan tener contacto ni el trabajador ni el público, ¿no? Además, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlo Magno Cornejo, invocó a los litigantes a concurrir a las audiencias con la menor cantidad de personas posible para evitar una aglomeración innecesaria en el edificio. Acá lo que tenemos que cuidar, obviamente, es el principio de publicidad de las audiencias, ¿no? Pero a veces, digamos, la gente viene, digamos, con sus familiares, con todos sus familiares, amigos, e ingresan, digamos, gente por decir que ahora podríamos considerar que está de más, ¿no? Porque sabemos que en los lugares concentrados y todo ello hay un peligro eminente, digamos, de que puedan contagiarse y entonces nosotros estamos pidiendo de que la ciudadanía comprenda de que hay que asistir o las partes asistan, digamos, con su abogado, básicamente, y alguna otra persona que podría ser muy indispensable. Además, informó que una medida inmediata tomada en el módulo de justicia de Hunter es la de tomar la temperatura de los trabajadores antes del ingreso al lugar. En Hunter, por lo pronto, se está, por ejemplo, tomando la temperatura cuando están ingresando los trabajadores, ha sido una muy buena medida de parte de, digamos, del administrador de Hunter, por ejemplo, de, digamos, la iniciativa de tomar la temperatura, ¿no? Porque sabemos de que el coronavirus, una de sus síntomas principales es precisamente la fiebre, ¿no? La fiebre y también el otro, digamos, la falta de aire, ¿no? Cuando nos falta aire, ese es un síntoma que no la tienen los otros resfríos. Entonces ya nosotros debemos estar pensando. Son alrededor de 100.000 soles los que se invertirán para implementar estas acciones. Este fondo proviene de la caja de la propia Corte de Justicia de Arequipa, para lo cual tomarán varias medidas de austeridad. Gracias. 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 Gracias.